Buenas, como andan amigos, acá venimos haciendo cacería, vamos a ver si podemos agarrar alguna paloma y bueno, vamos a estar probando el rifle, más que nada, va a que más tarde, vamos a ver si podemos agarrar alguna desglacha, alguna nutria así que lo dejo con los tiros, no sé si llega a aparecer algo nada, pegó ajo, bueno, se viene otro tiro, una palomita pero falta una especie, tiene que estar por acá ¿Cayó acá adentro? es un copo de un lagarto no, aquí está cayó adentro del medio del árbol ¿cómo cayó acá boludo? justo rebotó en el árbol y cayó ahí ahí está, ¿dónde está? ahí en, al costado, donde la apunté, ¿no? abajo del ala ahí le va a tirar a mi amigo a las palomas Buenas, buen tiro amigo ahí vi dos palomitas le voy a tirar entre la rama a ver si se ve bien lo tengo que cargar cayó amigos, ahí ya nos aseguramos que el rifle está pegando por si vamos hoy a la noche agarramos tres palomitas así que nada, nos llevamos a tren nomás y en un rato le vamos a estar mostrando si vamos a agarrar el cacho también les quería mostrar este cargador doce disparos para el PR la verdad hace la diferencia no es lo mismo son cinco disparos más que el original lo hicieron los amigos de Todo3D muy recomendable la verdad tienen muchos artículos para lo que es cacerir no es lo que nos ha mostrado bueno, se me hizo un poco tarde son las 12 de la noche así que vamos a probar el rifle y vamos a tener que tirarle el moto a una de mis cacheras que está sobre la calle así que nada, lo dejo con los tiros ¡Suscríbete! 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 ¡Tenemos el rifle! Bueno amigos, cayó el segundo Recién fuimos Bueno, como se va a ver En el video Seguí dos vizcachas, media chiquita Y no me dieron tiro Se pusieron acá los cardos Hago un poquito para la derecha Y pego este vizcachón Y nada, estaba de frente Y cuando vino para un costado le tiré Y quedó seco ahí nomás Ni se movió No lo voy a poder enfocar muy de cerca Porque tiene mucha sangre De los dos lados, de la parte de la cabeza Pero bueno, se va a ver en el video Lindo vizcachón este Es grande Ahora sí, el video queda hasta acá Espero que les haya gustado Y nos vemos la próxima Sobre ti Gracias.